Siete en punto de la mañana, algunos negocios de venta de repuestos usados podrían estar ofreciéndole a usted repuestos que han sido obtenidos de forma ilegal, que han sido robados. Por esto, las autoridades han realizado una serie de allanamientos en distintos locales, en donde además los han encontrado. Dos sujetos, uno de baja estatura, con pantalones cortos y el otro de mediana estatura, con tenis blancas. Y el de tenis blancas aborda el vehículo y lastimosamente se lo lleva. El vehículo se encontraba estacionado fuera de la empresa donde yo laboro. ¿Sabe usted si el repuesto usado que tiene su vehículo puede corresponder a alguno de los miles que por año se roban en el país? Así como lo contó Daniel, a muchos les sucede a diario. Vehículos robados terminan vendiéndose por partes en algunas repuesteras. Constantemente, las autoridades acuden a muchos de estos establecimientos debido a denuncias por reconocimiento de alguna de las partes de un carro robado y que tienen a la venta. Esto puede traerle problemas a quien adquiere un producto sin la correcta verificación. Y aunque no haya participado en el delito, puede terminar pagando. Hay algunos talleres, no son todos, porque es malo generalizar, que algunos se prestan para este tipo de situaciones ilícitas. Hay otros que no, pero lo más recomendable es que cuando a usted le vendan un tipo de repuestos en estas repuesteras, pida factura de dónde viene el repuesto. Es muy difícil ver un tema de un aro, de un espejo. Pero lo que sí tienen que verificar los compradores es que ese motor tenga las características que le están vendiendo en la factura. Para adquirir un repuesto usado y con la respectiva legalidad, hay elementos sencillos de verificar. Aquí hay algo súper importante. Cuando se cambian los motores de un vehículo, la empresa o la institución privada que le vende este motor, hay que que le den la factura. Que vayan a un notario público para que lo inscriba, manden la información al registro público y que legalicen ese motor para ver si cumple con esas características, ¿verdad? Y pues obviamente nadie está obligado a lo imposible y hay situaciones que a veces se salen de las manos porque hay un tema de una buena fe. Las empresas que venden repuestos usados con autorización los importan o adquieren carros declarados como pérdida total por el Instituto Nacional de Seguros. La formalidad, el repuesto usado por ser usado, o más bien no es que por ser usado no deba llevar factura. No, todo repuesto que se vende, llámese nuevo, llámese usado, tiene que tener su respectiva factura de venta. Por ejemplo, ¿qué puede pasar si las autoridades ven que ando un motor de un carro robado? En el mercado de repuestos usados nos abastecemos principalmente Estados Unidos, Canadá, Corea, otros países de Asia. Las mercaderías son declaradas a nivel de importación, cumpliendo con todos los requisitos, pagando los impuestos que se deben. El 5% restante, pues a veces son liquidaciones que hace, o remates, perdón, de vehículos chocados que hace el Instituto Nacional de Seguros, en donde son vehículos que ya fueron dados de pérdida y la condición es que sean desarmados por el repuesto. El organismo de investigación judicial ya recibió este año 1.793 denuncias por robo de vehículos y muchos de estos terminan siendo vendidos por partes. Expertos recuerdan sospechar si llega a una venta de repuestos y el precio del artículo que busca es más barato de lo normal. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediario.